En el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló la audiencia de juzgamiento por delito de cohecho en el caso Petroecuador. Se trata del primer proceso que llega a etapa de juicio de otros 23 emprendidos por la Fiscalía, tras descubrirse una red de corrupción en la petrolera estatal. Recordemos que el fiscal Juan Carlos Zúñiga solicitó si investiguen a 18 personas, 13 con autores directos y 5 como coautores. Entre los implicados se encuentran los exgerentes de esa institución, Carlos Pellé y Alex B. Es el cuarto día de audiencia.